Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo un nuevo vídeo comentario. Vamos a ir con una partida de Queen contra Sharp para StarCast TV. Y tenemos en la parte inferior derecha de color verde a Queen. En la parte inferior izquierda de color blanco tenemos a Sharp. Y por el mapa, como veis, es Ringing Bloom. Ringing Bloom, versión un poco más actualizada, 1.2 creo que es. Con los Overmind Cocoon aquí ya, en vez de con Cerebrado Unico. Y con huevitos aquí en la rampa en vez de con minerales. Y bueno, creo que son así la versión todavía que no tienes gas. Ya que en la 1.0, no en la 2.0, ese de Second Edition, tiene aquí un gas. Y bueno, es un capo importante. Y bueno, vamos a ver por qué tenemos aquí ya, como veis, a Queen sacando estos primeros drones. Va a sacar ahí el Overlord, ahí está. Por parte del terreno tenemos aquí abajo a la izquierda que saca ahí el depósito en la parte delantera. Aquí en elante se pone depósito, depósito y puedes poner luego barraca. También se puede poner depósito, depósito y la barraca aquí para intentar dejar un poco de paso. Se pueden hacer varias cosas. También con el depósito por aquí, por ejemplo, y la barraca ya más por aquí. Para tratar de luego poner una torreta en esa posición y defender un poco más tus depósitos. Depende un poco de lo que busques. Y nada, por parte de Cerebrado, parece que va a ser un hatchery primero. Ten en cuenta que en este mapa es muy, muy típico hacer el triple hatchery incluso antes de pool. Y también el Command Center primero por parte del terreno. Pero bueno, parece que tal está siendo con barraca primero. Y por parte del Cerebrado sí que va a decir hatchery primero. Pero vamos a ver si luego planta la pool y luego el gas, que será normal hacer la pool a la 11 y luego el gas. Aunque como comento en este mapa, muchas veces los Cerebrados plantan otra hatchery por aquí. O donde sea, antes de plantar la pool. Pero no parece que vaya a ser esto. Ya que realmente si vas a plantar una siguiente hatchery, sacarías un drone 2 aquí. Y tenemos ya al Cerebrado saliendo a explorar con el drone que va a ir directamente hacia la izquierda. Ya que para arriba ya tiene el Overlord. Y el Terran que va a hacer prácticamente lo mismo. Es que no hay gas todavía. Así que vamos a ver expansión por parte del Terran. Ahí tenemos una pool y el gas por parte del Cerebrado. Y el drone que va a llegar rápidamente a la base del Terran. Aquí es posible que el Terran sea la vuelta ya que no se encontrará con el Drone de rival. Y va a ver que ahora llega. Así que nuevamente ya te diría un poco. Oye, si llega a venir de arriba, me lo hubiese cruzado. Vamos a ver si se gira con el trabajador o no. Parece que no. Y nada, el Terran que está a puntito de plantar aquí la expansión. Giro que ha visto que no hay gas. Así que ya sin gas sabe un poquito lo que está pasando. Le pega ahí un poco en plan de bueno, porque puede. Y nada, Ishar que ya tiene el primer marine casi hecho. Así que Queen se va a tener que marchar. Y vemos ahí un poco el bloqueo completo. Por aquí no pasa absolutamente nada. Aquí lo demás sería poner el gas ahora. Luego poner el Anjib por algún sitio. No se han de la planta de los Terran en este mapa. Puede ser aquí abajo si no. O sea, que era el más uno y hacer cinco racks. Y por parte de Zerg tenemos ahí esa alegra al token. En cuanto a tener 100 de gas. Y vamos a ver por qué. Incluso ya cuando el Terran chapa tanto. Muchas veces he visto como que los Zerg incluso se saltan la velocidad de Zerg muchas veces. Y tratan de hacer una tercera base un poquito más rápida. Aprovechando esos 100 de mineral y 100 de gas que te has ahorrado. Pero bueno, no es lo normal. Lo normal se les ha de hacer ahora al token la velocidad de Zerg. Ya que tienes 100 y 100. Ahí es justo lo que hace el jugador Zerg. Y bueno, el Terran que está sacando ya como veis esta refinería. Entiendo que plantara la Anginian Bay ya casi al toque ahora. Ya que ya tiene ese gas. Así que ¿dónde está la Anginian Bay por parte de Sharp? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué espera? ¿Qué va a hacer una fábrica o qué? ¿Fabrica por parte de Sharp tú? Va a hacer un cambio a Mech ahora. Va a hacer un cambio a Mech ahora. Sharp interesante. Muy muy interesante este cambio a Mech. Y bueno, tiene pinta de que quiere ir con Goliath. Y nada interesante. Interesante este cambio a Mech como comento. Vamos a ver porque por aquí tenemos a Nostelin persiguiendo el Stivir de Sharp que no consigue pasar. Y ahora Queen que va a plantar la espiral. Ahí está. Así que vamos a tener un Mech en este mapa. Es bastante común el Mech en este mapa como comentaba al principio. Pero muchas veces lo he visto hacerlo directamente. No en plan de con Vulture y tal. Y luego pones la expansión después y luego cambias a Goliath. Y vemos ahí un poco como Sharp está haciendo aquí Academia. Está haciendo aquí la fábrica. Entiendo que ahora plantará una segunda fábrica Sharp. Y tratará de jugar con Goliath. Entiendo. Vamos a ver cómo baja la barraca para sacar a otro trabajador. Pero aquí ya el Zed tiene la noción de hacer lins. Así que no debería ser muy complicado para él matar este Stivir del Terran. A no mucho tardar. Y cuidado porque aquí ya tenemos un Starport también. O sea que está haciendo una especie de... Quiero que quiere defender con Vessel el Terran. ¿Vale? Y parece que lo que quiere hacer es sacar el Vessel rápido. O incluso una Valkyria podría ser también. Podríamos tener una Valkyria rápida por parte de Sharp. Para tratar de defender este tipo de jugada. El problema es que Queen ya tiene prácticamente la espiral terminada. Así que os da prisa y pone también alguna torreta. Las torretas son importantes. O si no va a tener problemas. Aquí vemos la J.I.B. como veis por parte del jugador Terran. Y el jugador Zerg que ya tiene casi casi terminada la espiral. Vamos a ver por qué. No ha salvado demasiadas larvas todavía Zerg. Ya que ha visto ese Vulturi. Vemos ahí cómo trata de bloquear un poco la rampa. Ahí le pega un poquitín. Está plantando aquí una Sanke en Colony como veis el Zerg. Y vamos a ver si se termina ya la Sanke. Vemos ahí cómo pelea un poquito la rampa Queen. Y ahora que ya ve que la Sanke se va a terminar. No sé si con su pincha en ella está. La Sanke terminada. Hachi por aquí por parte del Zerg. Y nada, el Terran que está sacando... Tenemos a Armería. No, sí. Armería va a sacar una Valkyria directamente. Tenemos a J.I.B. para poder sacar las torretas. A 5.40 es cuando hay que plantarlas. Así que ahí está. Las plantas 5.34 del Terran. Buenta de mil, la verdad, por parte de Sharp. Bastante estudiado este tipo de defensa. Y va a tener una Valkyria que va a poder molestar. Y Queen que planta al toquele Drashlyk Den. También después de hacer los primeros sin muta. Sí, quizá quiera cambiar de hidral bastante rápido. Así que nada, los mutas que se lanzan al ataque. El Terran que está sacando su primera Valkyria. Vemos ahí ya cómo está la torreta de misiles. Ahí ya terminada la parte delantera con unos cuantos marines ahí para defender. El Zerg que ya está sacando Scorch de manera preventiva. Yo creo que se huele que van a venir aquí... Aquí está jugada por parte de Sharp. Cuidado porque tenemos ahí las torretas. Hay dos de ellas. La Valkyria que ya debería estar casi casi terminada. En esta parte vemos ahí cómo está el... Bueno, el 5% de la vista de Armería sigue. Y ya ha visto que no le hagas ya. Así que entiendo que ya sabe el jugador Zerg que van a venir sí o sí Valkyrias. Queen es súper rápida por parte de Queen. Que parece que quiere cambiar rápidamente a Hydra Queen. Y ahí está matando el primer médico. Que va porque la Valkyria va a caer también. La caza con los Scorch. Y aquí cuidado porque al perder la Valkyria pierdes la mayor parte de fuego que tienes. Y vemos un poco cómo el Terran está transicionando a Bio. Está haciendo más un ataque. Está haciendo un médico. Así que simplemente va a hacer un Bio con una Valkyria rápida para tratar de pulsear. Y el Terran está cambiando a Lurkers en vez de hace Lidras. Está haciendo aspecto de Lurker. Y parece que va a jugar al final una partida más o menos normal. Quizá pueda hacer Hidra Lurker. Que también es algo bastante típico contra este tipo de salidas. Ya que bueno las Valkyrias al final tienes que matarlas con algo. También puedes hacerlo con Scorch. Pero es un poquito más complicado. Y nada. El Zero buscando plantar otra base más. Pero este Vulture parece que se lo podría impedir. Vamos a ver si es capaz de poner aunque sea ahí algo. Y luego quizás... Vamos a ver si tiene que ponerla ahí. Lo va a poner. Eso es. Va a poner ahí una Sanken. Va a llegar con los Sterling para tratar de defender o con los Mutas. Y luego va a cancelar a Sanken Colony. Y va a intentar poner esa base ahí. Así que nada. Ahí lo va a matar. Y cancela. Y va a poner ahí la base. Y ha jugado por parte del Cer. El Terran por aquí plantando más barracas. El más uno haciéndose también. Vemos ahí una segunda Valkyria por parte del jugador Terran. Así que interesante la partida con un... Vamos a ver por qué ha tirado Scan ahora. Vemos ahí como ha visto el Tier 3 del Cer. Ve la Hidra DEM. Ve también todo un poco. Y yo creo que ya sabe un poquito lo que está pasando después de este Scan. Y bueno por parte del Cer. Vamos a ver porque por ahora tiene muchísimo drone. 30 drones que no está nada mal. Ya que normalmente pues tienes bastantes pocos. Pero el Terran va a tener un buen push ahora. Va a tener un push muy potente con médicos marines. Varias Valkyrias. Y justo parece que sale ya el ataque. Aunque el Cer podría tener algún Lurker. Vemos ahí el primer Lurker haciéndose por aquí otro Lurker más. Así que es posible que él esté esperando. Tenemos aquí algún Lurker. Nuestros son Zerlin. Vemos que los mutas llegan un poco para molestar. Las Valkyrias que quieren recibirles. Los mutas que bailan un poco. Y esto le está haciendo perder tiempo al Terran. Va a intentar pegarle ahí. Cuidado porque consigue matar otra Valkyria más. Mal micrón por parte de Sar que no se la puede llevar. Y bueno. La Valkyria es un súper torpes tío. Si empiezan a atacar ya no las pueden mover hasta que terminan de atacar. Así que al final es un fastidio el micrarlas. Mientras que la Valkyria tiene que estar como paradas. Y entonces ahí ya si te descuidas. Te llegan los Scorch y te las matan. Y bueno. Vemos aquí un Zerlin que intenta buscar un poco las cosquillas. Aquí el Zer que va a intentar matar los refuerzos. Ahí está. Mata un par de malías que salían. Tira a Steampax aquí y Sharp. Y con esto Quilo que está haciendo es ganar minutos. Va a tener el canal. Va a tener el de Fire Emblemau ya casi terminado. Y con este Naidus más el... Más el Olur que va a poder pasar de un lado para otras unidades. Y va a ser muy complicado que este push le mate. Es posible que le mantengan encerrado. Pero matarle va a ser casi imposible. Ya que una vez que tienes el Naidus. A pesar de que te pueda matar Olur que siempre puede sacar más. Ahí está sacando el siguiente Naidus canal. En Zer que vemos ahí como corta o trata de cortar refuerzos. El Terran que tiene que dejar los marines aquí un poco en posición defensiva. Vamos ahí como pierde uno y casi pierde otro. El Terran que se marcha al ataque y ya pasa totalmente. No quiere seguir defendiendo. Y va a tratar de jugar todos los residuos que pueda. Vamos así a decir... Cuidado porque hay un Drosship. Hay un Drosship aquí. No sé si Kui lo está viendo. No parece que no. No lo están viendo. El Terran que sí que está en Drosship. No, tampoco lo están viendo. Así que nada. Aquí están. Se van a ver. Ahí sí se ven. Se acaban de ver. Se han tenido que ver. El Terran que no se da cuenta. Cuidado porque le van a dropear. Le van a dropear. Está sacando ahí unidades. Pero son drones. Cuidado porque le están dropeando literalmente encima de la cabeza. El Terran que va a llegar con los mutas aquí para tratar de defender. Son un montón de marines los que le van a dropear. Está haciendo el ascensor aquí. Vemos ahí como consigue matar ahí. Pero cuidado porque acaba de ver un poco el Percal. Tiene que enterrar Lurkes. Ahí viene enterrar los Lurkes por parte del jugador Cero. No sé cómo lo intentan tarjetear. Pero entierra más Lurkes. Y no le funciona la jugada al Terran. Le cierra muy bien aquí el Cerchi. El Terran que va a perder absolutamente todo lo que tenía aquí en el drop. Ahí que al último Marine. Bien defendido por parte de Queen. El Terran que ahora quizá puede intentar atacar por la muerte baja. Pero ya perdió ese primer ataque que es el más fuerte. Y una vez que ya el C tiene Defiler y demás. El haber perdido esas mejoras tan temperadas. Además hace que este 710 con más uno de ataque. Contra un Cerchi ya está el más uno de cabarazón casi terminado. Que ya tiene Defiler. Que tiene tercera. No es una buena posición para Sanne. Mucho menos que bueno. Al menos también tiene una tercera rápida. Para tratar de cambiar un poquito aquí las cosas. Pero como comento. Creo que va un pelín por detrás el jugador Terran. Aunque vemos que el número de las jugadoras es bastante favorable a él. Vemos ahí una Sanke Colony. Tenemos ahí también el Lurker. Por aquí el Terran con el Vessel. Que podría tener problemas contra estos Scorch. Cerchi sigue pasando drones para acá. Para seguir saturando estas bases. Y tenemos aquí ya un Defiler preparado. El más uno al caparazón termina. Ahí hicimos la plaga también en camino. A Drenar Glance también. Tenemos ahí el más dos al caparazón. Otra Blutio en Chamber más. Probablemente veamos la Cabernal Teresco en breve también. El Terran que quiere presionar por aquí. El Overlord que se esconde. Y bueno. El Terran que parece que podría intentar atacar por esta zona. Pero es que va a bajar aquí directamente. Y le van a reventar con una plaga o con un Dason. Y no va a ser fácil. Y le vemos ahí ya como los Terran empiezan a matarlo todo. Se tiene que ir el Terran que viene para acá. Cuidado porque me tiran por ahí. Un Darson. Vamos a ver qué hace. Darson, 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 Darson. Y Radian. Lo va a tirar. Va a tirar el Darson supongo. Va a buscar la plaga pero a ver que no llega. Así que va a intentar tirar el Darson lo más a laja que pueda. Ahí está. Lo tira. Y bueno. Aquí ya el Terran empieza a hacer un poco su juego. En el que intento estar lo más delante de la base de Zer que puedo. Para intentar encerrar. Lo que pasa es que en este mapa ya el Zer tiene cuatro gases. Y eso significa que la transición a Ultra que ya está haciendo es inminente. El Terran que mientras va a tratar aquí de poner alguna base. Además no sé si hace el típico cambio a Battle Cruiser. Ahí tenemos el Physic Lab. Así que tiene toda la pinta. Pero recordemos que el Zer tiene ya el Masuna Caparazón. Ah no perdón. No tiene Masuna Caparazón. Pensaba que sí que iba a tener más uno. Pero no. No lo tiene. No lo llegó a hacer al final. Así que interesante. Porque bueno. Esos Battle Cruiser van a poder matar un toque los Scourge. Aquí una plaga sería obviamente maravillosa por parte del Zer. Pero no va a ser fácil hacerla. Ni tirarla. Vemos aquí como el Terran intenta lanzar un poquito. Ya tiene más dos más uno. Ahí está. El primero Battle Cruiser haciéndose también. Marex con más center más. Ahí le va a irradiar el Defiler. Bien irradiado todo por parte del jugador Terran. Aquí va a tener que tirar quizás el Consumiri. Tratar de tirar un Darson ahí. Parece que cae el Defiler. Y bueno. Ahí haciéndolas por hacer para tratar de mantener un poco a raya. Cuidado porque tenemos un drop aquí en la parte baja. Ha matado tres trabajadores a un Zerlin. Pero parece que ya está cayendo ese drop. Aquí tenemos un Score que van a matar el Dropsys sin ningún tipo de problema. Y cae. Y bueno. Buen drop por parte del Terran. Mantiendo un poquito la molestia por aquí. Intentada entrar por aquí también. Pero tenemos también ahí un par de Durkets. Y también tenemos ahí una espora. Va a poner el overall encima justo de los Lurkers. Para que no puedan interiorles el irradiar. Así que bien jugado por parte de Queen. Aquí también ha hecho lo mismo. Vemos ahí un par de Lurkers y el overall justo encima para que no puedan irradiar. Sabe que tiene cuatro bases ya. Tiene un montón de barracas. Una, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con esa que está haciendo doble Battlecruiser en camino también. Vamos ahí también el... La energía al Bessel. Le hace un montón de mejoras también. El Terran también. Más tres, más dos. Por fin. Y bueno. Vamos a ver qué pasa. Porque la cosa está que arde. Por aquí puede incluso plantar otra base más el Terran en algún momento. No creo que lo haga. Pero podría ponerlo sin enganchar un Bessel ahí. Con un par de Scorch. El jugador, Serge. Importante. El Terran que va a intentar aquí asomarse. Pero ya tenemos una espora. Y no es tan fácil ahora con esta espora el molestar. Ya que te están quitando vida. Aquí tenemos un poco lo mismo. Vamos a Sergei que no para sacar unidad de un lado para otro. Y va porque quiere entrar el Terran. Pero vemos ahí como la doble San que le para en seco. Parece ser que por aquí tenemos un par de Marines más. Aquí vemos como mantiene un poquito la posición el jugador Terran. Pero cuidado porque este ya está al 2-1. Y el Terran también. O sea que este 3-2 del Terran no va demasiado pronto. En cuanto se termina aquí. Ahí están más dos acá en la armadura. Más uno va a subir también. Y en serio. Podría incluso tomar esta base de aquí. No sé cómo sale con un pequeño grupito. Y esto hay que pararlo. Porque si tiene un Darson aquí te rellentan. Así que por eso están yendo los Bessel ahí a molestar. Cuidado porque le van a pillar. Pero vemos ahí como podría perder uno. Pierde un Bessel gracias a esto. O sea porque el Defiler está un poquito suelo. Le ha irradiado absolutamente todo. Tira una plaga encima del Bessel. Que creo que está bien hecho. Porque mejor que tirar un Darson aquí en Lurker. Que va a morir igual. Ya que están irradiados todos. Así que nada. El Drone que intenta escaparse por aquí. Pero hay un par de Marines. Este sí que va a conseguir poner una base. Al menos por ahora. Aunque el Terran va a salir fácilmente. Y nada. Un montón de Defiler ya. Más tres al Caparazón. Por fin. Cinco Ultras en camino. El Bessel que no se puede acercar. Ya que tenemos ahí una Espora bastante fuerte. Los Dross si quieren por aquí. Battle Cushir matando por la parte de la izquierda. Vamos aquí al Zer plantando varias Esporas. Pierde un Overlord y el Zer. Vamos ahí varias Esporas aquí atacando. Y pues aquí llegan todos los Mutant. Más los Scores. Cuidado porque podría perder. Pues ahí como han caído los Dross. Dross. Sí, sí. Aquí los Batecuse están con la plaga. Así que podrían caer también. Más o menos. Sin ningún tipo de problema. Cuidado porque aquí esta Espora parece que no va a contarlo. Este Batecuse que está prácticamente a un punto de vida. Van a llegar los Scores. Cuidado porque Batecuse muere. Y este otro que también va a caer. Ahí está. Cuidado porque se deja ahí un Scores de menos. Consigue matarlo al final. Así que buen ataque del Terran. Pero el Zer parece que lo consigue parar tampoco. Sin muchísimo problema. Todavía no plantaba por aquí la base el Zerg. El más dos. Más uno terminado. Los Ultras a puntitos ahí. Velocidad también. Más tres al Caparazón. Y falta el más dos al ataque al Zerg. Pero bueno. Vamos a ver porque el Terran está haciendo ya esas últimas mejoras. El más uno ataque también por parte del jugador Terran. Importante. Aquí tiene que tener un laso encima. Podría tener una plaga aquí. Pero no porque le intenta matar ahí con el Firebat. El Defiler se lo va a cargar. Se lo va a cargar. Ahora vamos a ver porque llegan. Matan el Defiler. O sea perdón. El Firebat sí que no puede matarlo. Los Ultras que salen ya de camino aquí. El Drone que creo que se lo acaban de cargar. O sea ha marchado. No sé. Pero parece que sí. Parece que lo mataron. Y nada. Aquí llegan los Ultras un poco para fastidiar. Vemos aquí el Vessel que trata de parar estos Defiler. Podría dar una plaga ahí. Tira la plaga bien. Le irradian aquí otro. Los dos Defiler. Sí. Bueno. El Zer que se cuela por esta parte. Recordemos que hay 2-1. El Ternan que ya tiene por fin de 3-2. Tenemos ahí como KS Banker. Por aquí también le están apretando un poco. Unos cuantos marines por aquí. Los Zer también llegan. Los Ultras también. Problemas aquí para nuestro amigo Sarr. Que está poniendo toda la base más por aquí. Pero que podría ser fácilmente matada. Los Bs que están bastante tocado. Lo están reparando. Pero todavía tiene la plaga. Sí que es un error. Porque está gastando gas aquí el jugador Zer. Jalo a lo innecesario. Por aquí le van a cazar este don también. Bien por parte Sarr. La verdad que está jugando muy muy bien con esos pequeños grupitos. Matiendo con todo el mapa. Por aquí sigue habiendo un montonazo de Ultras con el 4-1. Por aquí consigue matar la base de la izquierda. Así que esta base está muerta para Sarr. Que se tiene que marchar. Por aquí manda un par de Zer también. Que podría matarlo todo por aquí. Ya que no hay ni siquiera un único marine para defender. Y bueno. El Zer que va a intentar plantar otra base más. Vemos aquí a Sarr que siempre está molestando muchísimo. Estos Zerling que van a conseguir molestar esta base también. El Scan que también va a caer. Sin ningún tipo de problema. Malterran que manda bastantes marines por aquí. Pero el Zer tiene varios Ultras. Y está a punto de tener ya el más 5 al cabalazón. Que sería un total de 6 para el Ultra. Por lo que hace que estos marines que tienen 3 ataques. Pero le hacen solo 3 de daño. O sea 9 menos 6 son 3. Y nada. Por aquí le sigue radiando los Ultras. Sigue teniendo un montón de Ultras Queen. Por aquí que por fin consigue plantar otra semana. Vamos a ver cómo Sarr la quiere matar ya. Pero Queen está ya al acecho con los Zerlings. Vamos a ver cómo llegan 3 marines o 4. Y Queen lo va a matar sin ningún tipo de problema con el Ultra. Y llega. Y adiós a los marines. Muy muy importante. Por aquí tenemos un par de Ultras todavía matando. Vemos ahí cómo sigue atacando. Por aquí también tenemos un ataque por la parte central. Cuidado porque hay bastantes Ultras. Darson, Darson, Darson. Darson, 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 Darson encima suya. Para luego poder tirar un Perreigo quizás. Le intenta irradiar pero falla. Le tira la plaga encima a todos los Bessel. Importantísimo esto. Ya que luego con un Muta o con algún Score podría matarlo todo. Y cuidado porque la verdad que... Quitando que aquí hay un Marine matando a esta base. Que puede matarlo rápido. El jugador Zer con un Zerling J2. Creo que aquí el terreno está en problemas. Aquí esta base no tiene un solo trabajador. Uno sabe cómo siguen llegando Ultras. Con el Mar 5 a la armadura ya. Sacando el Mar 2 al ataque también. Bien, siguen cayendo un montón de Marines. Un Battlecruise 0-2 por aquí. Importante para defender esto. Tenemos el Masuma de ataque ya también. De aire llega a los Score que van a intentar tirar los Bessel. Vamos a ver si es capaz aquí. No parece que lo mata. Uy, qué bien. Me quedó por parte de esa arpa. Ya perdió un montón de Scorch. Aquí el jugador Zer es muy importante. Es mucho gas. El problema es que por aquí le vuelven a reventar. Vamos a ver si consigue enterrar al Lurke porque no está mirando por aquí el Zer. Vamos a ver porque parece que todavía no está mirando. Está quizá mirando esta otra zona para tirar el Darson por aquí. Todavía no ha enterrado al Lurkes. Pero tendrá que hacerlo en algún momento. El de Fire que se cuela ahí abajo y podría tirar quizás una plaga en esa zona. Los Lurkers que siguen ahí que podrían matarlo todo pero todavía no están. Por aquí vamos a ver porque todavía sigue sin mirar. Ahí levanta el Command Center en Terra. Vemos aquí como los Ultras siguen apretando un poquito. El Shark que todavía sigue por encima en polación. Los Lurkers que siguen sin estar enterrados. Los Ultras que se van a colar. Por aquí es un Drossing literalmente pasando por encima de la cabeza de los Ultras. Y bueno, vamos a ver si es capaz aquí de engancharlo. Parece que no, pero tiene un par de esporas recolgamos también. Ahí caen varios marines a base principal. Intenta con ese Cell pero hay poca superficie por donde se puedan colar. Por aquí esos marines también son muy molestos ya que ha taponado esa zona con la espora. Así que no puede pasar creo. Creo que por ahí no cabe el Ultra. Así que tiene que matar a Zen y si o si. Por aquí también atacando un poquito. Los Ultras sigue la base principal. Matado lo que pueden. Por aquí Dolurkers enterrados. Por aquí también tenemos todo levantado por parte del Terrain. Que está quedando sin minerales. El Shark que solo tiene esta base con mineral. Pero ya está el Ultra ahí dentro molestando. Se les hizo ya el marine por fin. El jugador Zerg. Y nada, ya tenemos esta base extra por parte de Queen. Que podría tenerle ese gas que necesita. Ya que estos están ya de plete. Este está a puntito de casa de plete también. Y nada, ahí cuidado porque pueden caer varios Bessel. Consigue matar un Bessel. Parece que puede caer otro. No, no lo consigo matar. El más 3, más 2 ya casi terminado. Aquí vemos Lulur que ya por fin se entierran. Y va a tirar este gas para el Terrain. Que ya también tendría que tener todo de plete. Se le quedan 1000 todavía. Así sí que está de plete. Y bueno, cuidado porque aquí según van llegando los 6. Pueden ir cayendo literalmente contra los Lurkers. Ahí puede hacer un poquito más de daño. No sé cómo pone los dos uno encima del otro. Para que sea más difícil atacar por parte del rival. Ahí consigue matar un par de trabajadores. Zerg que sigue enviando más. Tenemos otra base más aquí arriba. Interesante. Y cuidado porque llega toda la flota. A ver si tiene un montón de Bessel 8 Bessel en total. No sé cómo viene el primer Lurker. Y bueno, Zerg que sigue llegando con Mastelin por aquí. En plan de bueno, bueno. Si vienes aquí intentan tirar otro Drog más. Vamos a ver si consigue aquí matarle. El tema es que la doble Spora parece que no. Pero mata el Roshi Pantre que pueda vaciar todo. Así que solo se cuelan 4 Marines. Vemos ahí también que está matándose su propia Spora al jugador Zerg. Para poder pasar con el Ultra. Se acaba de matar su propia Spora con la Sankin. Y ahora con esto puede atacar. Vemos también por aquí un Darsun encima del Defiler. Para tirar una plaga encima de esos dobles Battlecruise. Cuidado porque puede tirar un Darsun potentísimo. Y un Darsun fuerte. Y aquí puede tirar otro encima del... Eso es. Encima del Command Center. Porque estos Ultras ya son inmortales. Debajo este Darsun por aquí también tiene todo destrozado. Y creo que la partida se la va a llevar Queen aquí ya. Porque le están Mastelaciendo la última base con Mineral al jugador Terran. Shark que no va a poder Minear. Ya se va a quedar sin Minerales por aquí matando. Bastante pero el problema es que aquí ya están haciendo mucho mucho daño los Ultras. Y bueno vamos a ver si... Bueno por aquí ya paró el ataque. Por aquí como veis es que no puede ir. Le van a infestar el Command Center. Le infestan el Command Center Queen. Que ya hace aquí el yoga bonito al final. Infesta ahí el Command Center. Por aquí también podría llegar con esa Gima Queen para intentar matarlo. No os creáis que podría ser una. Directamente Shark que se sale de la partida. Chichi partida que se lleva el jugador Zerg Queen. Muy bonita. Y nada ya sabéis. Si os ha gustado la partida darle un like muy grande. Suscribiros a StarCastTV si lo habéis hecho ya. Dar a la botón de ese también si podéis echar una manilla. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.